Maite, eres la gerente de esta compañía VisStructur, fundada en 1990, sois unas 50 personas en el equipo, vosotros generáis soluciones de ingeniería, sois una consultoría estructural en edificación, una de las más grandes de Cataluña, sobre todo especializado en lo que estáis haciendo, por tanto, para que nos entendamos, para hacerlo un poco pedagógico, para que todo el mundo nos entienda, diseñáis estructuras, hacéis cálculo de estructuras, dirección de obras, por tanto, todo esto a mí me recuerda o me hace pensar en el mundo de la construcción en un mundo tradicionalmente muy masculinizado, muy masculino, muy de hombres, ¿no? Hablaremos un poco de esto, ¿no? Vosotros tenéis muchas mujeres, una de ellas las llama Masip, es la fundadora, por tanto, hacéis hincapié en vuestra comunicación, en el talento femenino, ¿no? Más de 3.000 referencias, significa 3.000 edificios, 3.000 realizaciones, 3.000 actividades concretas, y hablaremos también de la dimensión humana, que es un territorio muy importante para vosotros, al que le dais muchísima importancia. Empecemos por ahí, si parece. El talento humano, las personas, la alineación de valores, esto es muy importante, ¿no? Para vosotros. Pues sí. La realidad es que la consultoría de estructuras lo que provee son servicios intelectuales de ingeniería, de manera que lo que ofrecemos es justamente el talento. Desde el 2014 mantenemos un crecimiento sostenido del 25%, y entonces este reto ha sido doble, ¿no? Porque por una parte necesitamos integrar nueva gente en el equipo, porque nuestro servicio está directamente relacionado con las personas que lo desarrollan, y por otra parte, pues considerar el talento y mantener la cultura que ha hecho de nosotros una empresa diferente. Hacéis un trabajo intelectual, ¿no? Hablamos de trabajo intelectual, un trabajo que no puede, ahora que estamos en el mundo de la robótica, de la inteligencia artificial, hacéis un trabajo profundamente humano. Bueno, lo que pasa es que estos diseños se desarrollan a través de programas, porque los edificios y las softwares de tecnología. Softwares técnicos, informáticos. 50 personas en vuestro equipo, perfiles diversos, diferentes, ¿no? Por un lado, imaginemos en vuestro despacho, en vuestras oficinas, ingenieros industriales por aquí, ingenieros civiles por allá, delineantes, arquitectos, personal administrativo. ¿Cómo conseguís la famosa frase, el famoso concepto de la cultura, la cultura de empresa, la cultura de compañía, ¿no? ¿Cómo alineáis todo esto, no? Bueno, hay una parte que parece más heterogénea de lo que es, y es que el consultor de estructuras, en general, es una profesión que se puede desarrollar desde muchas carreras profesionales en España. En España se puede calcular estructuras, un arquitecto, ingenieros civiles, ingenieros industriales, los antiguos aparejadores, y luego todas estas nuevas carreras universitarias que no son más que una adaptación de estas. Para nosotros, el consultor de estructuras no tiene esa diferenciación, ¿no? En nuestro equipo, los técnicos, lo que les diferencia es, pues, su experiencia profesional y su trayectoria, y no le damos tanto peso a su origen académico. Es verdad que la empresa se fundó, la fundó David García, David es arquitecto, y entonces un valor diferencial para nosotros es que, si ves nuestra web, decimos, diseñamos la estructura desde la arquitectura. ¿Por qué? Porque sí que forma parte de nuestra cultura de empresa tener un acercamiento al diseño arquitectónico, y una comprensión de cuál es el objetivo del arquitecto, y entonces proveer una solución estructural que sea acorde a él. Pero, para nosotros, el origen académico no marca la diferencia. De hecho, el equipo comercial está compuesto por técnicos, en todos sus casos. Es verdad que su perfil personal es diferente, ¿no? Su conducta, la actitud, los patrones de comportamiento son diferentes, pero todos ellos son técnicos, y los socios, pues, también tienen, ¿no? Yema es economista, pero David es arquitecto, y yo soy la gerente y soy ingeniero industrial. ¿Cuál es la aportación de la parte femenina, en tu caso, incluso, ¿no? Como gerente, ¿no? Pero, ¿cuál es esta aportación a un mundo tradicionalmente masculino? Bueno, en nuestro caso, está en una circunstancia un poco singular, porque nunca ha sido un propósito empresarial tener una ingeniería con equidad en términos de género. O sea, ni fue un propósito ni… O sea, nuestro objetivo era hacer los mejores proyectos de estructuras, trabajar con determinados equipos de arquitectura… Y tener el equipo mejor posible. Exacto, y tener el mejor equipo posible y tener un reto como un profesional. Así que es verdad que, si nos miras desde hoy, pues, tenemos equidad en el equipo total, y además en la circunstancia que todas las jefas de equipo son mujeres. Tenemos cuatro equipos técnicos, el equipo comercial, y yo soy la gerente, y en todos los casos los dirige una mujer. Esto que todo el mundo lo ha sabido siempre, ¿no? Porque… Quiero decir que no es como es. Nunca le habíamos dado visibilidad, porque… Bueno, primero no sabíamos muy bien qué hacer con esta circunstancia, y ha sido desde el año pasado que decidimos, pues, introducirlo en nuestra comunicación. Claro, ponerlo en valor. Exacto, ponerlo en valor. Más que por visualizarlo, porque nos parece que es necesario, o sea, uno de los… O sea, la sociedad, cuando piensa en un ingeniero… Sí. O cuando piensa en un bombero, pues… Piensa en un hombre. Piensa en un hombre. Y entonces, en nuestro caso, pensamos que ya que nuestra empresa tiene un comportamiento mucho más equitativo, que era una aportación a la sociedad mostrarlo, ¿no? Claro. Simplemente ponerlo… Bueno, ponerlo en valor, pues, para que se vean, ¿no? Los casos que van corrigiendo. Muy interesante. Hay muy pocas mujeres en posiciones de dirección. De realmente de… Sí que… O sea, hay una normalidad en lo que sería la operativa, pero cuando analizas… Claro. A nivel de decisión. Decisión. Las ingenierías o, bueno, las promotoras… Todas las empresas que están vinculadas al sector de la construcción, bueno, todas no, pero sí que es verdad que, en promedio, el número de mujeres que tienen posiciones… Cargos de decisión. …son mucho menores que las que tienen las bases. Es cierto. Entonces, ahí era… Ese es el gran reto, ¿no? Ahora mismo. Este es el reto actual. También es verdad que hay como un cambio, ¿no? En la opinión pública, ¿no? Esto hace un par de años que hubo este movimiento… Sí. …el 8 de marzo y demás. Sí, sí. Y entonces yo creo que, bueno, es un tema que ahora está como de moda en el sentido de… Que no es nuestro caso, ¿eh? Porque nuestro equipo ha sido siempre así y la antigüedad media de nuestras jefas de equipo ha superado los 15 años. Claro. Pero bueno, sí que es verdad que cuando la sociedad empieza a integrar esto como un tema de debate, pues yo tengo esperanzas en que alcanzaremos, ¿no?, cambios mucho más significativos. Maite, CEINSA como aportación de expertos en vuestro equipo humano, ¿cuál es la aportación de ellos, cuál es el trabajo conjunto que hacéis? La aportación de CEINSA a BIS sobre todo se estructura en dos ámbitos. Nos han hecho una auditoría o nos hicieron una diagnóstica en su momento y después un acompañamiento de toda la política retributiva. Y entonces esto consiste en que por una parte se definen las posiciones y nos informan tanto en términos de equidad interna como en términos de mercado. Este es un ejercicio que repetimos cada año. Entonces nos ha ayudado mucho a ir construyendo este equipo, a estructurar este crecimiento e irlo trabajando, manteniendo la equidad que es fundamental. Es como un equilibrio, ¿no?, un frágil equilibrio que no puedes romperlo, ¿no? Porque además el mercado también cambia mucho. Nosotros, más en los últimos años, que es un proceso de recuperación, en el mercado me refiero desde la perspectiva del talento. Y luego, en paralelo, nos han ayudado también en la capacitación del equipo directivo. A tener skills. Bueno, nos hicieron un proceso de 360 grados. Esto lo hemos hecho el director general, lo he hecho yo, todas las jefas de equipo, el delegado de Madrid también. Entonces en el 360 grados se acompaña también de un coaching posterior que nos ayuda a todos pues un poco a reposicionarnos y acompañarnos nuestra propia transformación pues con la transformación de la empresa. Claro, claro. Si vosotros os transformáis, se transforma la empresa. Sí, al revés. Y al revés. Si se transforma, necesita que nosotros podamos transformarnos con ella. Para acabar, Maite, hablemos de el futuro, gran palabra, retos, vuestros retos de futuro. Siempre tenemos muchísimos retos nosotros, pero después de la crisis, en este proceso de crecimiento, llegó el año 2018. En 2018 volvimos a recuperar los números, ¿no?, el hito máximo de la compañía, facturamos, o sea, tenemos una cifra de negocio superior a cualquier otra del pasado, un número de equipo también mayor y abrimos esta oficina en Madrid. Este año pensamos que, o sea, ya estamos en noviembre, entonces sabemos que vamos a crecer un 20%. y también tenemos claro que el sector va a tener un comportamiento entre un moderado crecimiento y, bueno, el mercado se va como a estabilizar, exactamente como no lo sabemos. Como una velocidad de crucero, ¿no? Bueno. Eso es un poco la idea. Después de la crisis, el mercado tuvo una recuperación desigual, ¿no?, según también el tipo de, si eran oficinas o era vivienda y demás, pero sí que es verdad que ahora se va a estabilizar, o así lo creemos. Entonces nuestro planteamiento es desplegarnos en Madrid, definitivamente, porque, digamos, es un trabajo, ¿no?, que está consolidado, pero que es un mercado muy grande en el que podemos crecer. Hay mucho recorrido. Hay mucho recorrido, también tenemos muy buena receptividad por parte de nuestros interlocutores y estamos muy contentos. Y nuestro objetivo así como empresa es integrar mejor el equipo, capacitarlo y seguir incorporando, pues, los cambios técnicos que nos posicionan como referencia al sector. Clarísimo. Pues, Maite, larga vida a BizRestructure. Un placer. Muchas gracias. 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 Gracias.